Lecturas. Publicó este último miércoles datos estremecedores sobre las acciones de Antonio David Flores para con su entorno familiar. De acuerdo al citado medio, el exguardia civil supo cómo inventar una infidelidad para terminar su vínculo amoroso con Olga Moreno sin que su imagen se vea afectada en el proceso. Según Lecturas, Antonio David Flores le afirmó a su hija Rocío Flores que había sido engañado por Olga Moreno con Agustín Etienne, incluso mucho antes de que su expareja fuera a Supervivientes. Esta situación terminó de trastocar el ya complicado lazo que unía a la colaboradora con la ganadora del Reality. Está claro que Antonio David Flores no le gustaba para nada el hecho de haber sido etiquetado como el malo en el final de su matrimonio tras confirmar su romance con Marta Riesco. Por ende, la estrategia del ex colaborador de Sálvame estuvo en contarle a su hija que él había sido el engañado en primera instancia. Un nuevo cariño. A su vez, Antonio David Flores también hizo mucho para que, hoy en día, Marta Riesco y Rocío Flores intercambien cumplidos en las redes. Una vez que Olga Moreno quedó fuera de su círculo más cercano, la reportera llegó para ocupar su lugar y volver a ganarse la confianza de quien alguna vez fuera una amiga. Cabe destacar que Ro está alejada de la televisión desde hace un tiempo. La discreción que mantuvo durante todo lo relacionado con el documental de Rocío Carrasco y sus exigencias la han hecho desaparecer paulatinamente de la pantalla. Algo que suma para que Antonio David Flores salga de los primeros planos y de su etiqueta como el malo de la película.